Cómo poder olvidar lo que me hace sentir Septiembre fue así, lo quiero revivir Septiembre fue así, lo quiero revivir Un mar azul en tu mirada, pacífico y tenaz Tus cabezas que se entrelazan en una brisa fugaz Promesas tan pequeñas que se hacen realidad El mundo da vueltas y vueltas, me llenas de felicidad Sigo estando aquí, esperándote a ti Siendo un aprendiz de tu amor Esto es así como poder olvidar lo que me hace sentir Septiembre fue así, lo quiero revivir El viaje quedó aquello que puedo rescatar Maravillosos momentos que en mí siempre estarán Está llena de amor y de ternura Como una fusión perfecta entre el sol y la luna Promesas tan pequeñas que se hacen realidad El mundo da vueltas y vueltas, me llenas de felicidad Sigo estando aquí, esperándote a ti Siendo un aprendiz de tu amor Esto es así como poder olvidar lo que me hace sentir Septiembre fue así, septiembre fue así Sigo estando aquí, esperándote a ti Siendo un aprendiz de tu amor Esto es así como poder olvidar lo que me hace sentir Septiembre fue así, septiembre fue así Lo quiero revivir Oh, oh, oh